Buena gente cómo están espero que anden muy bien que hayan disfrutado el cuarto capítulo de resident evil 0 la verdad a mí me gustó me gustó mucho como fue llevando la historia y todo y como como césar también no supo manejar todas las situaciones esa impresionante nada quería decirle que muchas gracias por los comentarios y eso la verdad muchas gracias por el apoyo por todo nada agradecerle y es que sigan disfrutando del quinto capítulo ahora que se viene ya el quinto capítulo la verdad no puedo creer en tan poco tiempo ya cinco capítulos impresionante le estamos metiendo de una manera impresionante me encanta pero bueno los dejo y que disfruten el quinto capítulo de resident evil 0 hasta luego bueno impecable entonces bien vamos a ver el inventario de chambers vamos a empezar a desechar alguna cosa vamos a desechar la cinta vamos a desechar las botellas vamos a ir así vamos a ver a billy cómo estás a ver billy que tenés para mí bien y vamos a dejar esto bien y podemos ir así también vamos a equipar vamos a ir bastante justo bastante 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 justo diría yo vamos a ir bastante justo bueno bien habíamos este habíamos conseguido la llave del fuego y tenemos que ir a dos puertas las dos puertas que están una está acá adelante y la otra está un poquito más bien están las dos puertas del fuego una hasta abajo y la otra si no me equivoco está en la segunda planta pero primeramente acá lo que vamos a hacer lo que pasa es que acá vamos a tener vamos a tener compañía me parece acá sí 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 bien bien vamos a ver tenemos que conseguir municiones cueste lo que cueste que conseguir municiones e no es que no que bien, bueno, es lógico, es lógico que vamos a estar un poco así bien, 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 bueno, no hay que desesperarse bien, yo estoy contando ahora con 6 balas, Billy ninguna municiones de escopeta no tenemos y tenemos 4 de... tenemos 4 de granadas y tenemos 2 2 de escopeta, 2 balas de escopeta pero que la tiene de Billy en el rifle y 2 botellas tenemos que meterle con eso bien, se utilizará ya el fuego vamos a avanzar ya, ya vamos a conseguir más balas ya vamos a estar mejor hay que tener fe no es fácil bien, por ejemplo, acá tenemos botellitas ¿vieron? bien acá hay una botella vacía y acá lo que tenemos vamos a dejar a Billy que obtenga eso es gas de encendedor bien, es lo que precisamos para ¿se acuerdan, no? para que se precisamos, lo vimos en el capítulo anterior ahí está, vamos a usar vamos a combinar mejor con esto y ahora sí vamos a examinar y dice el mechero está cargado excelente muy bien bueno, una vez que esté cargado acá no hay nada estaría muy bueno que hubieran balas y escopetas y de todo pero no tengo que decirles que no vamos a salir vamos a salir impresionante la mesa, ¿no? todo las velas prendidas la verdad que Capcom se ha pasado con este juego maravilloso yo soy muy insistente en el tema del juego porque la verdad es un gran juego un gran juego un gran juego voy a decir en todo sentido en el sentido figurativo en el sentido de personaje en el sentido de la historia en el sentido de todo porque es un juego que tiene mucho condimento y es un juego que te tiene ahí siempre en la espera que va a pasar que no va a pasar que aquello que el otro y en un segundo nos lastima como pasó ahora estamos lastimados estamos con poca bala pero eso es lo lindo del juego tratar de sobrevivir a pesar de que estemos mal porque es muy fácil sería si tuviéramos una cantidad de balas una cantidad de todo entonces digo estamos bien estamos bien bueno, ¿qué hicimos acá? tenemos el mechero cargado y listo para usar pero también tenemos una botella ojo al gol vamos a vamos a no esto no esto no esto no vamos a obtener el el tanque el tanque de gasolina vamos a combinar vamos a ponemos así este quien era que tenía la si yo bien vamos acá podemos combinar hacemos así bien impecable ahí ya tenemos tres más pero tenemos más acá así que dice esto no ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? esto acá no me deja si no ponemos de frente ahí nos va a dejar ahí está bien el mechero bien ahora lo que pasó acá se acumuló bien vamos a desechar vamos a desechar vamos a seguir así estamos con atención con Rebeca casi casi ahí estamos pero me la voy a jugar igual me la voy a jugar me la voy a jugar y voy a ir así cualquier cosa después vemos igual tenemos una vida una vida con Billy así que cualquier cosa que se complique estamos ahí bien vamos a subir vamos por este lado mejor y vamos a entrar a la puerta vamos a la vuelta olímpica es impresionante 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 la vuelta que tenemos que dar impresionante bien vamos a entrar en esta puerta me voy a fijar en el mapa me parece que es acá yo trato de no usar mucho el mapa hay que usar un poco la memoria también vemos 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 creo que sí creo que es acá ¿saben qué? ¿saben qué? me olvidé de algo decime que hay lo que estoy pensando ok sí 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 sabía me había olvidado de esta parte me había olvidado que acá teníamos municiones de escopeta bien y tenemos un auto guardado y tenemos una cinta bien muy bien vamos a combinar y ahí está yo decía pero ya me quedé sin bala de escopeta no puede ser bien 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 impecable impecable vamos a entrar vamos a entrar acá vamos a entrar acá que sale y sale la llave el fuego probablemente no necesites más esta llave quiere dejarla pero por supuesto vamos a dejar esta llave dos puertas menos y ya tenemos el mechero también podemos acceder a otra puerta ahora vamos a ir hasta ahí bien bueno acá vamos a ver que tenemos unas cuantas cositas vamos primeramente Billy usted caballero por favor mueva usted la mesa ahí está vamos a mover la mesa ya estoy viendo balas ya estoy viendo balas ya estoy viendo balas acá en esta puntita munición de pistola impecable bien Billy urgente a cargar balas no tienes nada hombre ahí está bien ahora bien 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 vamos con Rebeca bichamos sí balas de escopeta bien vieron que de a poquito vamos progresando y tenemos una nota vamos a leer la nota a ver diario del secretario 2 de septiembre como siempre un puñado de candidatos inútiles donde busca la oficina central a esos idiotas vinieron un par de vinieron un par medianamente decentes así que supongo que no puede no puedo quejarme William y Albert tienen aptitudes 25 de septiembre William es un erudito y Albert un programático como la noche y el día están siempre compitiendo por todo hay algo irreverente y cruel en ambos 7 de octubre el director me ha llamado repentinamente quería decirme que proporcionaría la realidad entre esos dos desde que construyeron este centro es la primera vez que el director ha mostrado interés en otra cosa que no sea sus experimentos guambia eh en fin órdenes son órdenes voy a hacer que acaben tirándose al cuello el uno al otro que es cruel ¿no? Diego el secretario que es cruel que es cruel que es cruel bien ¿y acá que hay? estoy viendo algo ya primeramente vamos a bajar acá hay otro interruptor pulsarlo sí ah es una luz ya está esto acá hay algo que alumbra allá ah ahora me acordé por eso está la mesa claro bueno Rebeca quédate acá chula ahí está quédate acá vamos a pasar a vamos a pasar a Billy Cohen el tatuaje de Billy viene ahí Billy ahí ahí estamos bien creo me encanta la estufa a mí me encantan las estufas leñas me encanta yo tengo una en sí en casa y disfruto mucho en invierno en la estación invierno la estufa la prendo sentadito con un cafecito mirando la película tranquilo tranquilo disfruto mucho por eso los juegos que tiene la estufa me gustan mucho comentario bien parece que hay algo aguja de hierro que es eso vamos a examinar examinar examinamos será parte de un elemento decorativo tiene un agujero en la base ustedes saben lo que es si están siguiendo saben lo que es esto es este la aguja que no faltaba del reloj se acuerdan esa es la parte que nos falta para acceder a las dos puertas más que nos queda bien volvemos para atrás un animal disecado con una pose majestuosa no queda nada interesante por aquí bien así que no hay más nada vamos a bajar bien y vamos 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 y Billy Coen aliado pasivo ofensivo usa su pistola así como si con Rebecca porque como si con Rebecca Rebecca está más jodida que Billy bien bueno ahora ahora tenemos eso tenemos esto vamos a ir vamos a ir primeramente vamos a ir acá vamos a ir acá vamos a usar a Billy Billy Cohen y vamos a encender la vela muy bien ahí abrió el track Rebecca no sé si quedate acá Rebecca voy a entrar yo tengo 15 balas bien pero no me acuerdo lo que había acá opa 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 pimba pimba desbolé la cabeza a los dos y usé solo dos balas bien bien me gusta cuando salen las cosas bien me gusta me gusta bien bueno coger granadas si por supuesto ya tenemos granadas también vamos a subir acá vamos bien dice el archivo el archivo está completamente desordenado pero no parece que haya nada interesante bueno pero tiene que haber algo interesante acá puede ser ve este dibujo a ver los cuadros me encanta lo que hice en los cuadros es un bodegón de un es un bodegón de una cesta de frutas algunas de las frutas están podridas de detalle hasta las frutas podridas te das cuenta que que bien ah esto se puede mover impecable bien ahí creo que estamos bárbaro bien hay un libro no puedo coger más objetos bien bueno entonces ven tú libro del bien vamos a ver bien vamos a primero examinarlo dice un libro de elegante cubierta titulado el bien parece demasiado pesado para un libro de su grosor bien podemos abrirlo abrir libro claro ahí está bien ahí qué es esto a ver qué es esto alas del ángel esto que ven acá ya van a saber para qué es el que sabe ya sabe para qué es el que no sabe se lo dejo ahí para que vean para qué es y ya en instantes vamos a ir ahí pero por ahora vamos a dejarlo así bien impecable bueno entonces ahora Billy te voy a agradecer por favor merecidamente que me devuelvas la escopeta y yo a ti te voy a dar las cintas y te ah podemos ir así bien ok padomi vamos Billy bien bueno esta parte quedó limpia totalmente limpia ya no tenemos que hacer más nada en esa parte este esta parte en sí toda ya está limpia la parte se acuerdan de acá a ver acá que hay algo que orilla me he olvidado de esto vamos a ir con Billy creo que es una cinta me parece una cinta ahí está y esta parte acá ha quedado totalmente limpia por las dudas revisemos todo acá fue la parte donde el ascensor acá no hay nada bien esta parte está totalmente limpia totalmente limpia acá no tenemos que hacer más nada de nada bien entonces ahora lo que podemos hacer es bichar vamos a bajar abajo esto no esto también esa parte ahí quedó limpia también este esta parte donde salimos está limpia y esta parte acá salimos para afuera es decir acá ya no tenemos más nada que hacer ya ahí no necesitamos entrar para nada para nada esta parte de acá esa puerta ya está para nada bien este algo que yo no les mencioné no me acuerdo creo que no se los mencioné esto vendría a ser una sala de acá veo que tiene el signo de umbrela que está ahí es una sala como de conferencia de prensa creo que yo se los había mostrado no me acuerdo pero por las dudas se los vuelvo a decir bien acá dice salida de emergencia bloquear se necesita el disco del sistema para desbloquear los cierres creo que acá después que nosotros avancemos en el juego vamos a tener un código y demás y vamos a poder a tener acceso a las puertas que están los caballeros este cerrando las puertas con las espadas así vieron bueno eso se abre después y vamos a tener la posibilidad de entrar en esas puertas si mal no recuerdo es eso cualquier cosa más adelante este me corrijo pero creo que es así bien vamos vamos a avanzar vamos a ir para abajo bien vamos a desechar algunas cosas para ir a hacerlo del reloj y quedar más livianos sin tanta cosa bien bueno pero antes antes Billy tiene algo importante que quiere compartir con ustedes no Billy no perdón Rebecca Rebecca Chamber bien lo que vamos a hacer es ¿quieres quitar una estatua? esta no ¿quieres quitar una estatua? esta si bien vamos a obtener la estatua blanca y ahora vamos a combinar con las alas y ahora tenemos una estatua de un ángel esta estatua está completa ya ¿qué hacemos? usamos ponemos pero ¿qué pasó? volvimos a tener un lado más alto que el otro entonces lo que vamos a hacer ¿qué es? nos falta en la segunda estatua o en la primera como quieran llamarle en la primera porque en esta ese es el orden en la primera estatua falta un ala por lo que veo le falta un ala creo que después que consigamos esa estatua esa parte que falta ahí ya completaríamos esa parte pero hay que ver hay que ver hay que ver todos ver bajemos 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 para abajo impecable bien antes que nada lo que quiero hacer porque pobre Rebeca me da cosa verla así vamos vamos intercambiamos esto vamos a usar quedamos bien este y lo que vamos a hacer acá es Billy mejor vamos a desechar esto y vamos vamos a obtener vamos a hacer esto para que quede todo junto cinta así y ahora desechamos la cinta tenemos 11 desechamos 15 Rebeca vamos a combinar vamos a desechar esto bien y vamos a ir bastante justos acá bastante bastante justo vamos a ir así vamos a vamos a aviesgarnos a ir así bien este bueno ahora lo que tenemos que hacer acá tenemos que ir a la parte donde estaba el reloj vamos a echar un vistazo a esto bueno tenemos el disco no vamos a ver bien tenemos una cantidad de cosas igual lo que me importa a mi ahora es este tratar de acceder tanto las puertas abiertas casi este impecable la parte de abajo eso está bastante bien después bueno lo que podemos hacer acá es subir habíamos dicho que la parte de allá estaba completa después teníamos una puerta que salíamos en la parte de arriba sí bien tenemos que ir acá entonces ya vengo por ti puerta del reloj ya vengo por ti vamos a entrar acá impecable 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 vamos a vamos a ver Billy como está estamos todos ofensivos bien pero vamos a dejar a Billy vamos a dejar a Billy mejor este vamos a dejar a Billy pasivo por las dudas porque Billy cualquier cosa que vuela dispara y la verdad no hay que cuidar bastante las balas yo me animaría a ir solo acá más les digo yo me animaría ir solo Billy quédate acá quédate acá cualquier cosa vamos a hacer así por las dudas no creo que pase nada y si pasa vamos juntos Billy mejor vamos juntos porque ya no me acuerdo después que yo activaba ahí creo que aparecían unos bicharracos unas me parece que si creo que si yo activo el reloj en esa parte me parece que miran esas cucarachas gigantes creo que hay como cuatro o cinco de esas y la verdad me da asco y si dejo a Billy solo ahí pobre lo van a hacer picadillo bueno bien acá estamos en la parte del reloj vamos a es Billy la que lo tiene así que Billy sos tú el que tenés que operar esta esta parte vamos a usar bien y acá mover las manillas si bien no no César bien creo que es así una puerta dos puertas ya están funcionando muy bien hemos activado dos puertas importantísimas de de este de este reloj así que bien ahora nos vamos Billy estás desarmado pobre Billy tienes solo el arma bien pero mejor mientras más espacio mejor tengamos mejor porque por las dudas que haya que recoger cosas ir apretado la verdad a mí no me gusta este así que está ofensivo Billy está pasivo estamos bien bueno ahora con mucho cuidado con mucho cuidado nos vamos volvemos para atrás y como les digo no me acuerdo no me acuerdo si es ahora o más adelante que están esas cucarachas gigantes ahí bien que cable no se ve que ahora no mejor 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 bien vamos a abrir acá y vamos a ir vamos a ir a este quedate Billy entro yo porque no me acuerdo ah si creo que si creo que si creo que si si exacto pero vamos a usar esto ahí no pude pero igual pude como la cámara nos nos engaña pero pero hombre estaba disparando hacía mil horas bien 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 ahí muy bien bueno vamos a ir acá tenemos un par de cositas bien microfilm B yo no sé si lo había puesto examinar en el primero pero esto dice para ver la película hay que ponerlo en el proyector bien ya tenemos dos decime que hay algo bueno acá por favor bien bien cada vez que veo esto es como ver la salvación porque la verdad para mí esto es lo mejor que podemos tener bueno así que ahora lo que vamos a hacer vamos a dice un poema dice la luna obedece a la tierra la tierra jura lealtad al sol y la ley gloriosa del sol gobierna sobre todas las cosas es la piedra angular el culmén del infinito porque nuestras manos no pueden abrir las puertas del cielo muy bien ha cogido poema bien creo que acá no hay más nada vamos a bichar ahí estamos bien impecable vamos a bajar vamos a organizar nuestro inventario un poquito ahora nos queda otra puerta igual por abrir vamos a bajar acá bajamos para acá y acá vamos a vamos a desechar no vamos a ese vamos a combinar acá vamos vamos a agarrar este las otras balas que tenemos acá en la punta ahí está estas se van a combinar con las otras ahí quedaría con 8 lo que vamos a hacer ahora es desechamos esto vamos vamos a obtener vamos a obtener el microfin A ahí ya vamos a tener el A y el B los dos Billy tiene solo el arma podemos empezar a usar con Billy a partir de ahora para mí esto que es la el rifle para que lo tenga y vamos a este cambiar de personaje y vamos a este a ver si está por acá a ver acá a ver acá de cable vamos a vamos a muy bien vamos a poner que sí solamente para ver para que estemos seguros de que esto por ejemplo lo podemos dejar más acá vamos a desechar ahí está el cable cogemos objetos esto sí se junta todo y después para buscar las cosas se van complicando porque digo las cosas a veces no quedan en su lugar como tienen que quedar porque claro porque son muchas cosas por ejemplo yo ahora quiero buscar hacemos así bien la cinta me parece que está al lado está al lado entre entre la munición escopeta y la granada claro claro bien vamos a hacer así vamos Billy vos ahora bien es increíble la cámara la cámara como a veces te juega un poquito en contra porque la verdad por ejemplo yo acá no estoy viendo la cinta por ejemplo estoy viendo esto acá tengo esto y ahora lo que tenemos que buscar es la acá está vieron pero no se ve si ustedes ven bien no se ve entonces lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer vamos a dejar esto la cinta tiene que estar acá acá la vueltita cerquita ahí está eso eso es increíble porque no se puede acá mirá es esta que está acá ¿vieron? no se veía no se veía justo 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 lo puse en un lado que no se ve que no se ve que no se ve increíble bueno volvemos vamos a vamos a desechar esto vamos a desechar esto vamos a desechar esto vamos a ir así y vamos a combinar no vamos a intercambiar bien intercambiamos la cinta y vamos a guardar tenemos que escribir progresos bien vamos a guardar acá 5 bien vamos a guardar esto impecable bueno gente muy bien la verdad me hizo transpirar lo último porque no encontraba la cinta porque obviamente tenemos como dijimos la parte del inventario ahí donde está donde están todas las cosas que podemos fijarnos bien y bueno pero nos justo lo dejamos en un lugar que estaba complicado bueno no olviden de dar like si les gustó muchas gracias por el apoyo como siempre por estar de ese lado la verdad que nosotros estamos muy alegres de poder compartir esto con ustedes estamos muy contentos quiero que sepan que estamos dando lo mejor Diego está dando también lo mejor edita siempre trata de ver las cosas que salgan siempre bien con los mejores gráficos con la mejor onda y bueno ahí estamos somos un dúo que queremos que nos conozcan somos un dúo que somos humildes somos un dúo que nadie nos dio nada que no nos regaló nada a nadie que todos empezamos de cero trabajando muy fuerte muy duro para poder disfrutar con ustedes que lo más importante es eso que disfrutamos mucho con ustedes este este gran juego como este de Resident Evil 0 detallada y completamente detallada como habíamos dicho de un principio bueno sin más hablar gente no olviden darle like y no olviden por favor de comentar a sus amigos a la gente de nuestro canal para que nos sigan no solamente para que nos sigan sino para que disfrutemos todos juntos como dijo un suscriptor ser una familia todos juntos y de igualdad para todos muchísimas gracias nos veremos en el próximo capítulo de Resident Evil que pasen bien que pasen bien Gracias por ver el video.